Señor, al ver el sol brillar en este nuevo amanecer, te agradezco por todas las bendiciones que has derramado sobre mí. Que cada rayo de luz sea un recordatorio de tu presencia amorosa en mi vida y de tu constante provisión. Amado Dios, en cada suspiro de fe siento como su paz inunda mi ser y restaura mi esperanza. En la promesa de Dios de consuelo y restauración encuentro fuerzas para seguir adelante con valentía y fe. Señor, gracias por el alimento que tengo en mi mesa y por todas las bendiciones materiales que me has otorgado. En este día que comienza, te doy gracias por tu misericordia y perdón y por la esperanza que me das para empezar de nuevo. Amén. Buenos días.